En sexta el saludo de los jugadores, saludo protocolar. Y aquí el que la baja es Guaycochea, abre para Baima, va a colocar al centro, llega a Ubone Cabral y la empuja. Toque de distinción, pase a la red y 1 a 0. Recibe y encara Brian Cortadi. Zurdazo por arriba, sí, zurdazo por arriba, miren a Cortadi. Tremendo gol, el arquero había quedado mal parado también. 1 a 1, pero había más porque Boca iba por la victoria e iba a sacar ventajas. Atención con esta jugada, remate tremendo de Rodríguez y gol de Boca que ganaba 2 a 1 con este gran derechazo. Un Boca que sostendría su ataque. El rubio que encara es Baima, supera a Diego Coiro y define. Y define así, define bien. 3 a 1 para los jenéis, es buen momento de Baima, que había anotado por 2 ante Huracán. Escribiría más en este partido Boca. Va a llegar el cuarto. González de penal, 4 a 1. Carlos Gauna fue para el otro lado. Y habrá córner para Aldocibi. Tomen nota de esta jugada. Porque de hoyos va a ganar de cabeza. Y gol de Aldocibi, descontó el tiburón. Final, fue 4 a 2 para Boca que se levantó luego de aquel 0-4 ante Argentinos Juniors.